Bueno amigos del canal, acá estamos nuevamente con un ProHunter 5.5 Caño Mongea, el cual se ha modificado Se ha probado con Barracuda 21 grain, que es lo que tira el usuario Vamos para el Crony Ahí están los Barracuda, 10 tiros, ya les pasa la Crony 1000, 1000, 1000, 1004, 1700, y así 99 creo que fue el mínimo, no le di tiempo muy rápido para que recupere las válvulas Así que marcó 999, ahí estamos ProHunter, de los primeros, bien baqueteado atrás tiene mucha mucho 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 uso así que gente terminado le pasamos la cron y el dueño y la compartimos en el canal espero les guste gracias bueno acabo de terminar la prueba me voy a ir a distancia 10 tiros hacia el cartón aca estamos 10 tiros se ve que a una muy corta distancia pero ahí están 10 tiros 10 disparos ah ahí quiero mostrar los 10 disparos con barracuda está bien esto es a muy corta distancia pero ya le vamos a hacer enseguida la prueba en el campo yo con esto ya tengo un indicio tengo un indicio de cómo se va a comportar en el campo y está 10 disparos a 15 metros más o menos no perdón 10 metros ahí están 10 disparos ya les subo el vídeo les comparto gente bueno espero les guste un profundo el más terminado me han llegado dos más ahí está buenos aires una ea y un cometa orion tengo más allá que trabajo así que así estamos gracias